Música Entonces hemos pasado la primera eliminatoria que era el objetivo se nos notó un poco la falta de competición y de ritmo pero bueno, lo más importante era ganar y lo que hemos conseguido y ahora ya con la cabeza puesta en la siguiente eliminatoria No hemos hecho nada, hemos ganado un partido, hemos pasado la eliminatoria y con los pies en el suelo y sabiendo las responsabilidades que tenemos ante el miércoles que tenemos un partido que es otra final aquí todos los partidos que jueguemos son finales y ante eso hay que tomárselo como una final Hemos sentido el calor en las redes sociales sabemos que ha habido una gran aceptación por esta iniciativa de Teleleganés en animar al equipo, creo que la ciudad está muy volcada en a ver si conseguimos el objetivo y bueno, pues animarles a sentir ese apoyo tanto en las redes sociales como que vean el partido y que vamos a dar el 100% de nosotros para poder conseguir el triunfo Música